¿Listo? Entonces, probemos primero el bajo, a nuestro gusto. ¿Listo? ¿Está bien? ¡Dale! No es como quiera, sino como nosotros queramos. ¿Está bien? ¡Dale! No estamos re retorno porque estamos re bajitos de retorno, mano. Y no pido, dale más rever que la mamá está chévere. ¿Listo? ¡Eso! ¡Órale! Un poquito más de rever. ¡Dale, güey! ¡Una buena! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!